Hola, hola, bienvenido una vez más a tu canal de todo un poco y más. En el día de hoy les estaré elaborando una riquísima receta y esta es zancocho de habichuela o chambre con longaniza y chuleta ahumada. Y estos son los ingredientes que estaremos utilizando para la elaboración de nuestra receta. Dos libras de chuletas ahumada, una libra de habichuela pintas, una libra de longaniza, una cebolla roja, un ají cubanela, tres palitos de apio, tres a cuatro dientes de ajos y una sopita si usted desea añadirle. Zanahoria y un poco de cilantro, media libra de yautía amarilla, un plátano y medio, depende del tamaño, media libra de batata, media libra de auyama y media libra de yautía blanca. También le puede añadir yuca si usted desea, un poco de sal, pimienta en polvo y un poco de vinagre. Lo primero que haremos para la elaboración de nuestro zancocho es por supuesto poner a ablandar las habichuelas. Para esto vamos a añadir un diente de ajos de los cuatro que tenemos y la mitad de un palito de apio. También le vamos a añadir un poco de aceite y luego vamos a añadir las habichuelas lavadas y escurridas para que ésta ablande. Le estoy añadiendo el ajo y el apio para que le dé sabor a la habichuela mientras éstas se van ablandando. Vamos a tapar bien y vamos a dejar que ésta ablande. Mientras las habichuelas se están cociendo, vamos a aprovechar la oportunidad para cortar los vegetales. Ya éstos están lavados, así que vamos a cortarlos. Aquí ya tengo la cebolla, el apio y el ají cubanela cortado en trozos pequeños. Usted lo puede cortar del tamaño que usted prefiera. Una vez ya cortemos estos vegetales, lo vamos a reservar para más adelante. Mientras, ya corté también la zanahoria en ruedas y el cilantro en trozos pequeños. La zanahoria usted también la puede cortar del tamaño que usted prefiera y el cilantro también. Por aquí también tengo los vibres, lo cual lo voy a pelar y a cortar. Estos también están lavados, así que vamos a pelarlos. Una vez estén pelados y cortados, vamos a reservarlo en un envase con suficiente espacio. Por aquí ya tengo la oyama pelada y cortada. Ésta será que le dará el color y el espesor a nuestro zancocho. Una vez la hayamos pelado, la vamos a reservar para utilizarla más adelante. Una vez tengamos todos los vibres y vegetales pelados y cortados, vamos a proceder también a cortar la longaniza y la chuleta ahumada. Yo la he cortado en diferentes tamaños, de grande a pequeño. Usted la puede cortar del tamaño de su preferencia. Una vez ésta esté encortada, vamos a taparla bien y la vamos a reservar para más adelante. Han pasado media hora desde que puse la sabichuela a ablandar. Como usted puede observar, se le ha secado parte del agua con la que ésta comenzó a ablandarse. Y necesitamos suficiente agua para que cocine los vegetales y los vibre cuando pongamos todos los ingredientes juntos. Por esto, yo he colocado una olla con abundante agua para que ésta hierva, ya que no podemos añadirle agua a temperatura al zancocho. Tenemos que añadirle agua hirviendo para que éste no se nos dañe. Luego de 10 minutos más, ya las habichuelas están listas. Su tiempo de cocción en total fueron 40 minutos. Recuerde no dejarla ablandar mucho porque ésta va a seguir cocinando con los demás ingredientes. Ahora vamos a colocar los vibre en una olla con abundante agua. Solamente quiero que éstos den un solo hervor para que boten la mancha que éstos poseen. Así que no lo vamos a dejar que cocinen, solamente que hiervan un poco. Luego vamos a colocar un cardero y a éste le vamos a añadir un poco de aceite. Cuando el aceite esté bien caliente, vamos a probar con un pedacito, ya sea de longaniza o de chuleta, a ver si está caliente. Y si éste está caliente, vamos a añadir el resto de la demás para que cocinen y doren a fuego alto. La longaniza y la chuleta tienen aproximadamente 5 minutos cocinando, pero han botado todo este líquido, lo cual es muy importante que lo saquemos, porque si no lo sacamos no van a sofreír. Una vez hayamos sacado todo el líquido, vamos a colocar el fuego lo más alto posible para que ésta doren, porque ya están cocidas. Ya lo vibres, comenzaron a hervir, ahora lo vamos a retirar del fuego y le vamos a extraer el agua. Una vez le hayamos extraído toda el agua, lo vamos a reservar para que cocinen. Recuerden, recuerden que estos no están cocidos, solamente lo dejé que hiervan un poco para que boten la mancha. Por aquí también ya tengo el agua que coloqué anteriormente a hervir. Esta ya casi está lista, así que la vamos a apagar y la vamos a reservar para utilizarla más adelante. Ya la chuleta y la longaniza están listas, pero miren la cantidad de aceite que éstas han botado. Este aceite yo lo voy a retirar, porque si no la comida me quedará muy grasosa. Una vez hayamos retirado el aceite, vamos a mover bien. Y mientras la cocción de la longaniza y la chuleta, también debemos de ir moviendo bien para que ésta no se nos queme. Porque recuerden, éstas se están cocinando a fuego alto. Luego le vamos a añadir la cebolla, el ají cubanela y el apio y vamos a mover bien. Una vez hayamos movido bien, vamos a añadirle los 3 dientes de ajo restantes machacados. Vamos a dejar que éstos cocinen por un periodo de 3 a 4 minutos a fuego medio. Luego de pasar 4 minutos, vamos a añadirle una sopita. Como he dicho en videos anteriores, si usted no cocina con sopita, no le añada. Esto es posicionar. También le vamos a añadir un poquito de pimienta molida y vamos a mover bien para incorporar todos los ingredientes. Una vez hayamos movido, vamos a añadir la zanahoria y la oyama que ya tenemos pelada y cortadas. Vamos también a mover para que éstas se incorporen a los demás ingredientes que tenemos en el caldero. Luego vamos a tapar bien nuestro caldero y vamos a dejar que cocine por 2 o 3 minutos. Luego de pasar 3 minutos, vamos a cortar una de las aoyama y si ésta se corta con facilidad, vamos a añadir las habichuelas con todo y el agua con la kirbion. Luego de añadir las habichuelas, vamos a mover bien para que todos los ingredientes se incorporen. Tengo que admitirle que este zancocho no está listo y tiene un olor muy exquisito. Por aquí ya tengo el agua que herví anteriormente por si acaso la necesitaba. Cuando usted esté haciendo esta comida, por favor ponga agua a hervir porque no puede añadirle agua cruda o agua a temperatura al zancocho porque se le va a dañar. Vamos a añadirle del agua hervida suficiente para que los vegetales y los vibres se cosan. Luego de esto vamos a añadirle un poco de sal según la cantidad que le hace falta. Vamos a mover bien para que la sal se mezcle y luego vamos a añadir los vibres que ya tenemos precocidos. Luego de añadir todos los vibres, vamos a dejar que esto hierva por 5 minutos a fuego medio alto. Yo lo estoy dejando destapado porque tengo poco espacio, no quiero que se me derrame. Han pasado 5 minutos y ya casi nuestro zancocho está listo. Ahora voy a licuar la ullama, parte de los granos de las habichuelas y el apio con lo que hervió las habichuelas en un principio. Vamos a colocar los ingredientes mencionados en el vaso de la licuadora. Le podemos añadir de la misma agua de las habichuelas con la que estamos cocinando el zancocho o del agua que hervimos anteriormente para que el licuado sea mejor. Una vez hayamos licuado todos los ingredientes mencionados y convertir esto como en una pasta líquida, vamos a añadírselo nuevamente al zancocho para que este le dé espesor y más color. Vamos a mover bien para que todos los ingredientes se mezclen. Y miren que cambio ha dado este zancocho. Vamos a dejar que cocine por 2 o 3 minutos más y listo. Luego de que vayamos a retirar el zancocho vamos a añadirle un poquito de vinagre, limón o naranja agria. Recuerden que toda la comida líquida debe de llevar un poco de sabor ácido para hacer un contraste de sabores. Vamos a mover bien para que todos los ingredientes se incorporen. Y luego le vamos a añadir el cilantro. Como he dicho en videos anteriores, a mi en lo personal me gusta añadir el cilantro al final del proceso porque al es de ser una hoja de fácil cocción, si lo añado al principio pierde sabor. Por esto me gusta añadirlo al final. Luego de añadir esto vamos a apagar nuestro zancocho porque ya está listo. Este chambre o zancocho de habichuela está listo. Este tiene un sabor muy delicioso y tiene un olor muy exquisito. Les invito a que lo hagan en su casa y me dejen los resultados en los comentarios debajo de este video. Si te gustó este video no olvides darle un like y suscribirte a mi canal para esta y más recetas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!